Insisteme, Pozo, la van a dejar correr. A ver, Malgor, Malgor... ¡Gol! ¡Gol de Real Santa Cruz! ¡Qué mal! ¡Bien gol! ¡Bien el gol de Malgor! Que se las ingenió para construir una aventura personal en el balcón del área. Y así de esta manera el León siempre en celo. No importa dónde ha ganido, pero se siente cómodo. Y ahora le empata a Guavirá. ¡1 a 1! ¡Gol de Malgor! Bueno, había subido con mucha gente para tratar de encontrar superioridades. El cuadro de Real Santa Cruz, que en el último tercio es picante. En el último tercio siempre coloca varias opciones en ataque. ¡Gol Sport!